Me dormí y volví a soñar Sola con mis pensamientos Desperte en otro lugar Y te vi, te volví a encontrar Comenzó todo de nuevo Y la música soñaba igual Y así, al volver atrás Pudo ser otro el final Y elegimos igual Nuestros sueños se volvieron a cruzar Para siempre Hoy, llanto con paz Siempre con paz creciendo va mi Señor Hoy, canto con paz Siempre con paz creciendo va mi Señor Me dormí, me dejé llevar Yo voy a seguir cantando Quien me quiera acompañar Y te vi, te volví a encontrar Empezamos el camino Que la vida nos enseña Y así, al volver atrás Pudo ser otro el final Me elegimos igual Nuestros sueños se volvieron a cruzar Para siempre Para siempre Hoy, canto con paz Siempre con paz creciendo va mi Señor Hoy, canto con paz Hoy, canto con paz Siempre con paz creciendo va mi Señor Hoy, canto con paz